Directivas de la Universidad e integrantes del Programa de Trabajo Social realizaron el acto de bienvenida a los estudiantes que iniciaron a partir del segundo semestre de 2017. Este evento ha sido institucionalizado por parte de la Universidad y coordinado por la dirección del programa y los estudiantes de segundo semestre. ¡Gracias!